¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! Les invito a que me ayuden a compartir este link, este Facebook Live. Les saluda su amiga y servidora Adelfa Ignacio. Bueno, en esta noche vamos a compartir la impactante historia y testimonio de nuestra, de una amiga, ¿verdad? De mi amiga y socia, Janet Vásquez, ya que, pues bueno, ella ha tenido un extraordinario resultado con lo que son nuestros productos de vida divina, ¿verdad? Antes que nada, no les, no pretengo, no pretendo decirles que estos productos son, este, son productos que curan, que alivian o que quitan. Prácticamente, bueno, como ustedes, muchos de ustedes saben que nosotros hemos venido promoviendo estos productos maravillosos que realmente, en mi caso, pues me han cambiado mucho la vida y esa es la confianza que a mí me da a la hora de recomendar estos productos, ¿verdad? También muchas personas me han preguntado, Adelfa, ¿con qué paquete has bajado de peso? Te veo que sigues bajando de peso. Y muchas personas también se están acercando a preguntarle a las chicas que están dentro de nuestro grupo que realmente están teniendo extraordinarios resultados, ¿verdad? Y quieren saber qué es lo que nos está ayudando, porque mucha gente de nuestro grupo está teniendo, pues unos resultados maravillosos, ¿verdad? Así es que el día de hoy me di la tarea y para mí realmente me, es un honor para mí invitar a Janet Basker, ¿verdad? Porque ella comenzó como, como clienta, obviamente, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos gusta mucho trabajar, o ahora sí que en lo personal, me encanta trabajar con las personas, ayudarles en su, en sus resultados, porque de eso se trata. Yo jamás, si algo tengo en mi grupo, ¿verdad? En mi equipo, lo que siempre yo les enseño es que vamos a ayudar a las personas. Se trata de ayudar, de que las personas queden satisfechas, queden ahora sí contentas con los resultados, porque este negocio que nosotros hacemos no necesariamente no se trata solamente de vender por vender, se trata de realmente escuchar las necesidades de nuestros clientes y así poder ayudarles con un producto que les puede apoyar, ya sea en la desintoxicación o ya sea en la pérdida de peso, ¿verdad? Así es que te invito a que compartas este video, porque hoy vas a escuchar el testimonio de Janet Basker, cómo es que ella, ¿no?, decide buscarme y obviamente adquirir sus paquetes, su paquete de pérdida de peso. Ella ha tenido un resultado impresionante en muy poco tiempo con los productos y hoy ella misma te lo va a compartir, porque no es lo mismo yo decir, ¿no?, que los productos son buenísimos y si yo tuviera que hablar de ellos, yo te hablo maravillas de los productos porque realmente yo los conozco, yo soy producto de mi producto y prácticamente hoy te voy a compartir, ¿verdad?, para muchas personas que me han estado preguntando y de hecho se han acercado a preguntarle a Janet qué es lo que Janet está tomando, por qué está cambiando mucho y bueno, no le quiero robar realmente su testimonio de ella, así es que yo quiero que tú te quedes y pongas mucha atención, escuches esta información, este testimonio, porque posiblemente tú te puedas sentir identificada con ella. Ella aparte de que ahora sí que es producto del producto que ha tenido un resultado extraordinario con el producto, también ella ha decidido obviamente formar parte de este proyecto maravilloso. Ella ahora es mi socia directa, Janet Vázquez, pero todo empezó con un producto. Ella quedó enamorada del producto y después de eso ella se dio la oportunidad de hacer el negocio y que hoy en día está corriendo fuertemente con este proyecto y está ella ayudando también, está ayudando a muchísimas personas, ¿verdad?, aquí en el área de Long Beach, ¿verdad?, ella ya tiene personas a quien ella está ayudando y si tú te quieres unir a su grupo o quieres que ella te apoye o quieres que ella te diga qué es lo que a ella le está resultando y le está dando resultados de esa transformación que está teniendo. Bueno, quédate a escuchar este video y te invito también que lo compartas, porque tal vez este video no sea para ti, pero quizás conozcas personitas que puedan identificarse con Janet, ya que Janet estaba en busca de algo para perder peso y créanme que esta muchacha, esta chica realmente la admiro muchísimo por su perseverancia, por ese valor, por ese enfoque y disciplina que ella tiene y gracias a todo eso ahora ella está logrando resultados impresionantes con los productos de Vida Divina y ahora haciendo el negocio, así es que vamos a invitarla por aquí, denme un segundito, vamos a invitar a Janet, a ver si la encuentro por acá, vamos a ver, ahora vamos a buscar a Janet Vázquez, vamos a invitarla a Janet, ¿dónde está Janet? por aquí, ahora vamos a escribir su nombre, a ver si así la encontramos más rápido, a ver, vamos a encontrarla, ¿dónde está Janet? un segundito, por favor, a ver, ok, a ver, vamos a buscar a Janet Vázquez, mientras sigue compartiendo el link, a ver si ya le llegó la invitación, a ver si ya le llegó la invitación a Janet, a ver Janet, si se puede conectar por aquí, a ver, un segundito, porque posiblemente no estoy realmente, a ver, quisiera saber cómo le hago a esto, ¿verdad? vamos a ver a quién podemos invitar por acá, no la encuentro, a ver, vamos a ver Janet, ¿dónde estás? vamos a invitar a Janet, no sé por qué no se puede invitar aquí, ¿dónde está Janet? a ver, a ver Janet, no te veo por aquí Janet, a ver, vamos a ver si te veo Janet, para agregarte, vamos a agregarte aquí, pero no la encuentro, no me sale, qué raro, ¿no? que no me salga, a ver, vamos a buscarla, un segundito, mientras sigue compartiendo el video, el link, ¿verdad? con, con toda la gente que tú conozcas, que le gustaría obviamente escuchar este testimonio impactante de Janet Vázquez, cómo es que estos productos le están ayudando muchísimo a ella, a, a bajar de peso, y también a, este, o Janet, a ver, Shirley, Shirley video, a ver, vamos a ver, aquí ya, aquí la veo, aquí la veo, a ver Janet, bring Janet Vázquez on camera, a ver, ahí está, conéctate Janet, conéctate Janet Vázquez, vamos agregando a Janet, la estamos invitando, nada más que se te las citas, pues bueno, Janet, bienvenida Janet, hoy es, para mí es un privilegio tenerte aquí, realmente estoy muy contenta por tus resultados que has tenido, y bueno, prácticamente yo sé que mucha gente te está preguntando, Janet, ¿qué estás tomando?, ¿qué estás haciendo?, ¿estás cambiando mucho?, ¿te veo más delgada?, y mucha gente ahorita te están preguntando, y bueno, por eso es que se me ocurrió hacer este video, para que tú puedas compartir con nuestra gente que nos está mirando ahorita en vivo, ¿verdad?, ¿cómo es que ha sido tu testimonio?, o ¿cómo es que fue que Janet decidió tomar la decisión de buscar un suplemento para bajar de peso?, cuéntanos un poquito Janet, ¿cómo fue que tomaste la decisión?, y vas a ir contando, obviamente, ¿qué fue lo que te ayudó?, ¿qué tomaste?, y ¿en cuánto tiempo?, y todo esto, así es que adelante Janet, estamos listos para escuchar. Hola amigos, buenas noches a todos, gracias por estar aquí, primero, gracias Adelfa, es una gran sorpresa que hayas pensado en ti, cuando... Ay, me estás diciendo, ¿te invito?, le dije yo, sí, aquí estoy, aquí, aquí, aquí. Bueno, yo estoy muy emocionada, soy una mujer bien apasionada, bien emocionada, como ustedes pueden ver, y yo entro a Vida Divina, porque yo estaba en un sobrepeso, ya tenía un... ...repeso. Si me escuchas, ¿verdad? Se cortó un poquito Janet, no sé si te entró alguna llamada o algo, pero se cortó un poquito, pero si quieres comienza de nuevo. Que cuando yo entro a Vida Divina, es porque yo ya vengo de un proceso de querer bajar de peso, con muchos productos, con muchas otras cosas que no quiero mencionar, para no hacer promoción, no es buena ni mala, pero productos que... Y ya había gastado mucho dinero, yo ya había... Yo he sido gordita desde niña, pero he bajado, subido, he hecho ejercicio, dietas extremas, dietas extremas de solo tomar agua. Solo en serio, la famosa dieta de solo tomar limonada. Pero eso no lo quiero contar así, es mucha, mucha la historia. Tengo 43 años, no sé si se nota que tengo 43 años. Y yo ya tenía 220 libras. Primero, cuando yo dije, ya no quiero este sobrepeso, es porque yo trabajaba diario 10, 12 horas, y además tengo un hijo de 7 años, y ya no podía yo ni hacer bien mi trabajo, ni podía estar bien con él jugando, porque me cansaba y digo, es que es el sobrepeso que tengo. Y entonces yo dije, tengo que cambiar mi vida. Yo solita empecé a quitarme cosas de mi comida, hacer ejercicio, me inscribí al gimnasio, llevaba 4 semanas en el gym, y llevaba 4 semanas haciendo dieta, o digamos dieta, quitándome muchas cosas de mi comida diaria, y en 4 semanas había bajado 4 libras. Entonces era esa desesperación de decir, estoy haciendo tanto trabajo, estoy haciendo tanto sacrificio para que nada más lleve 4 libritas. Y entonces me pongo a buscar, como todas las mujeres que nos ponemos a buscar en internet, qué es lo que necesitamos, algo, un producto. Digo, tiene que haber algo que me ayude. Pero ya había pasado por muchas cosas de productos que todos vemos por ahí, y la última vez había gastado en un producto que también se anuncia mucho que está aquí en Los Ángeles, y me gasté como 400 dólares pasadito, y me tomé que era también un desintoxicador y pastillas que bajas libras y todo eso, y no me funcionó, aparte de que estaba haciendo mi dieta. Y dije, no, eso, hasta había pensado en operarme. Dije, voy a ahorrar para operarme del estómago, o hacerme la costura en la boca. Pero no es eso. Es que yo también había pasado por una operación de una diastomía dos años antes, pero eso es otra historia. Pero vamos a retomar lo del sobrepeso. De ese proceso, porque posiblemente eso fue lo que te hizo subir de peso. Cuéntanos un poquito de esa operación que tuviste, y a raíz de eso, pues, te dejó secuelas. Cuéntanos un poquito. Hace dos años y medio, ya van a ser tres, a mí me detectaron un tumor en mi matriz. Me detectaron un tumor que medía, cuando lo sacaron y vieron, medía siete por cinco pulgadas, estaba justamente arriba de mi útero, y me tuvieron que quitar mi útero, mis trompas de falopio y un ovario. Solamente me quedó un ovario. Fue una interestomía, fue una operación que duró muchas horas, desde las seis de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche. Yo vine despertando de mi recuperación. Fue un proceso muy largo de siete, antes de que me operaron, como de cuatro meses que estuve sufriendo mucho, con dolores intensos, que ya me tenían que inyectar morfina, mi hijo, que ya me tenían que inyectar morfina para los dolores. No aguantaba yo estos dolores, ya no podía yo trabajar. Y yo creo que esto, de tanto medicamento que yo tomaba... Ah, para esto me hicieron biopsias, y me salió que era un 80% de probabilidad de cáncer. Pero el doctor me dijo, te podemos quitar el tumor, te podemos salvar la matriz si tú quieres seguir teniendo hijos, porque solo tengo un hijo, y yo pensé todas las opciones. Y dije, sí, le pregunté todo lo que esto implicaba. Si me salvaba la matriz y dijo, puede brotar después y puede ya ser cáncer y que sea regado. Entonces yo dije, no, yo quiero que me quites la matriz porque yo tengo un hijo, soy mamá soltera, tengo un hijo por el que tengo que ver, por el que tengo que luchar y quiero verlo crecer. Entonces, cuando uno está en ese proceso, uno piensa que se le acaba el mundo. Y todo eso que venía, y la operación, duró una recuperación de ocho meses sin trabajar. Sí, porque fue una operación muy grave, muy profunda. Y una entrestomía no es cualquier cosa. Te quitan una parte de tu cuerpo y además eso, cuando ya sale, aparte, psicológicamente uno queda mal, porque uno entra en la depresión. Yo pensaba que no me iba a afectar el que ya no iba a poder tener hijos. Y yo le dije, sí, no tengo uno. Pero cuando yo iba a mis revisiones al doctor, yo veía a las señoras embarazadas, veía a los bebés, y era un llorar, y era un llorar, y era un llorar, porque psicológicamente no estás preparado, porque dices, ya no voy a tener hijos. Pero también mentalmente decía, tengo que estar bien para estar con mi niño y verlo crecer. En ese entonces mi niño tenía cuatro años, iba a cumplir cinco, ahorita tiene siete años. Y digo, yo tengo que estar bien, me tengo que recuperar, porque esa es la única persona que me tiene. Soy yo, aunque me puedan decir, mi mamá me lo puede cuidar, o otros familiares lo pueden cuidar, porque no contamos para nada con su papá. Su papá a mí me dejó cuando yo tenía siete meses de embarazo, así que esa es otra historia. He pasado por muchas cosas, y creo que eso también ha hecho que yo como mujer me descuide, y independientemente no tenga cuidado en lo que uno come, porque a veces no nos importa, porque a veces pensamos que nada más el trabajar, y yo, bueno, yo siempre he sido trabajadora, porque tengo que sacar a mi hijo. Entonces, son jornadas de diez horas a doce horas de trabajo. Después, corté la historia, ¿verdad? Después de ocho meses de recuperación, obvio que el cuerpo cambia, porque no haces nada. Porque, aunque supuestamente uno come sano, no come sano, no comes a tres horas. Y las hormonas, el cambio de todo eso, por ya no tener la matriz, ni un ovario, ni las trompas, tus hormonas hacen que tu cuerpo cambie. Además de que yo siempre he sido de con flexión anchita, ¿verdad? Y... ¿Y a raíz de eso sentiste que tuviste más de peso? Sí. Sí. Porque nunca había subido a doscientas libras, más de doscientas. Y cuando yo vi la báscula, doscientas veinte, me... Y ve a mí, me veía el espejo, me veía como un monstruo realmente, me veía mal. Y... Y digo, si yo me veo así, ¿cómo me ven los demás? Me... Me sentía cansada, me sentía acabada, me sentía... Yo siempre he dicho que nos tenemos que querer. Y tenemos una vida y tenemos que disfrutarla. Pero a veces el decirnoslo, no basta. Hay que... Hay que también verse bien. Hay que... Hay que sentirnos bien. Y entonces llega este proceso de querer bajar de peso y dije, ya basta, 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 basta. Quiero... No ser una... Un palito de nardo, pero quiero bajar de peso. Y me pongo a buscar... Después de todo, muchos productos y todas las opciones habidas y por haber, y dietas, investigar en el internet y todo. Veo de repente a Santos, su esposo. Y lo veo... Una fotografía que dice delgadísimo. Y digo, wow, sí es Santos. Yo había trabajado con él años antes. Yo... Para esto, quiero decir que yo lo dejé de ver como tres años, porque se salió del restaurante donde trabajábamos. Y yo ya no lo vi. Yo ya no lo vi. Y ahí lo conocí. Estaba muy gordito. Estaba bien gordito. Y ahí lo conocí. Estaba bien gordito, Santos. Y entonces, como si convivimos en un ambiente donde vemos a puros gorditos, y digo yo, bueno, por lo menos estoy más flaquita. No me importa. ¿Verdad? ¿Verdad? No. No. Y tengo que hacer algo. Y ya veo a Santos. Y dice, comunícate conmigo si quieres estar así. Digo, wow. ¿Qué te haría? Después de todo lo que yo ya había buscado y hecho, me atreví a llamarlo. Y le dije, Santos, soy Anette. ¿Te acuerdas de mí? Dice, sí. Y le digo, trabajamos. Digo, sí. Y él se acordaba perfectamente de mí. Y, pues, trabajamos como tres años juntos. Y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste para adelgazar? Y me dice, mi esposa vende unos productos que se llaman Vida Divina. ¿Quieres que vayamos a tu casa? Te los presentamos. Y le digo, no, no, no. A mi casa no. Porque, pues, de todas maneras uno tiene esas creencias de que, ¿cómo venir a mi casa? Y nos quedamos de ver en un, ajá, en un McDonald's. Ajá. Nos quedamos de ver en un, en un, en un restaurante. Y, ¿cuándo? Ajá. Ahí fue cuando. Ajá. 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 Entonces, este, fue cuando me, este, me presentó contigo. Y me dice una explicación que yo me quedé así. Pero no sé. Sí. Y dije, bueno, si ya he probado de todo. Y yo te dije, ¿cuánto cuesta? Y yo, chin. Hice cuentas mentalmente, no sé si te diste cuenta. Y dije, ok, es mi último recurso. De todos modos estoy haciendo, estoy en el gimnasio y estoy haciendo dieta. Y, y yo te, me acuerdo que te dije, esta es la última opción que agarro y esta va a ser mi ayuda extra. Yo te dije, si en una semana bajo cinco libras por lo menos, o las cuatro que, que he bajado en cuatro semanas, es que este producto funciona. Voy a seguir haciendo lo mismo. Te dije, yo sigo haciendo ejercicio, estoy haciendo ejercicio y estoy en una dieta, quiero cambiar mi vida, pero quiero algo que me ayude. Algo que me ayude a sentirme bien, no sentirme cansada y, y algo que realmente quisiera que, que realmente me ayude. Y tú me quedaste viendo, me acuerdo, así como ahorita estamos frente a frente y me dijiste, si tú te tomas el producto como es y sigues las instrucciones y haces lo que sí estás haciendo en este momento, vas a ver los resultados. Y me dijiste, anímate y haz un, un video. Le digo, yo nunca he hecho Facebook, Facebook Live. Nunca. Había hecho, tomando a mi hijo jugando, pero yo, a mí, a mí, hasta pena me daba, porque somos de las, de las personas, digo, todavía estoy gordita, ¿verdad? Pero, pero, somos de las personas que cuando nos tomamos hasta nos tomamos la foto así, de arriba, o tratamos de escucharnos en algún lado para no que nos, nos vean el cuerpo. Porque, entonces, así la tomas la selfie y así, ya se te ve así, la carita. Y entonces, eh, dije, ¿cómo voy a hacer un video? Me van a ver ahí, como, yo me, en mi mente me decía, me van a ver ahí, van a ver a la señor elefante. Y, y lo pensé, agarré el producto en la mañana, un martes, y lo pensé todo el día. Y ya en la tardecita, dije, voy a hacer el, el video. Pero, para esto, yo soy de las que investigue, me puse a ver en el internet. Ya lo había comprado, ¿verdad? Pero me puse a ver en internet, puse vida divina. Y empecé a ver los ingredientes que tenía los productos que tú me habías vendido. Y dije, y entonces empecé a decir, wow. Y empecé a ver testimonios, y dije, tal vez sí vale la pena que haga mi testimonio. Porque estoy viendo los resultados. Y me atreví, hice como tres intentos de video, hasta en el video, si ustedes van a mi página, ven el primer video que yo hice. Y dije, nunca he hecho esto. Y yo con los nervios, y me sudaba la cara. Y, y dijo, es la primera vez que estoy haciendo este video. Me acaban de vender esos productos. Y empecé a decir, tiene ganoderma, tiene, y creo que hasta tú me dijiste que te sorprendiste, que, que yo dijera eso. Porque, en realidad, me puse a investigar, después de haberlos comprado, ¿verdad? Que hubiera sido antes. Y entonces, los empecé a tomar. Me hice el té, el té, aquí, aquí lo tengo. El té divina. Me vendiste cuatro productos. Me vendiste el paquete, me dijiste, el paquete agresivo. Eso fue la, el paquete agresivo para bajar de peso. Me vendiste el té divina, me vendiste Ignite, me vendiste Gano, me vendiste Lice. Y, 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 y. La malteada. La malteada, sí, cierto, la malteada. Y digo, ¿cuál, cuál, cuál? La malteada, porque también te dije que yo no tenía mucho tiempo en la mañana para hacer el, a veces desayuno, porque me paraba temprano, estaba mi hijo, me iba al trabajo. Y luego, uno a veces no tiene tiempo de desayunar. Y dijiste, esta malteada es una comida completa. Y sí, es cierto. Es una comida completa porque yo me la tomo y ya no, ahora, ya lo puedo decir 100% segura. Porque yo soy producto del producto. Entonces, comenzó esta magnífica aventura en vida divina. Y aquí es donde yo me emociono más. Porque empiezo a no sentirme así agotada. Fue martes, al jueves, dije, me voy a pesar el próximo martes. Y le dije en el video, van a ver, amigos, que me voy a pesar en una semana. Pero mi curiosidad, de gordita, de que yo siempre me la vivía pesándome diario, 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 diario. Y dije, no, aguanto. Y el jueves me peso. Y, amigos, cinco libras. ¿Y cuál fue tu sorpresa? Cinco libras. ¿En cuántos días? Martes, miércoles, jueves, casi tres, tres, porque me lo, me pesé. ¿Cuántos días? Ajá. Cinco libras en tres días. ¡Guau! Y cuando ibas al gimnasio, en un mes, en cuatro semanas, solamente habías perdido cuatro libras. Cuatro libras en cuatro semanas, haciendo dieta extrema. Y, además, no me sentía cansada. Me sentía con vigor, con energía. Ahorita me ven así, pero créanme que yo era así. Como una persona apagada, como bien cansada siempre. Porque, aparte, mi trabajo era de diez a doce horas. Porque yo estaba en un trabajo, ya no estoy en ese trabajo. Estoy de, era asistente manager de un restaurante. Y las jornadas, cuando es asistente manager en un restaurante, son de diez a doce horas. A veces, todo el día, porque si no llega un cocinero, te tienes que quedar todo el día. Y créanme que trabajar en la cocina, cocinando, no es nada más estar ahí de niña chula y de estar de modelo. No. Es fregarte desde acomodar la mercancía. Acomodaba mercancía, hacía inventario, ayudaba a mis compañeros a cocinar, a preparar. Barría, a veces lavaba trastes. Hacía, en un restaurante, atrás, atrás del restaurante, haces de todo. Y, como eres una persona responsable, yo siempre he sido bien responsable, entonces a mí no me valía. Y, entonces, si otras personas no lo hacían, soy de las personas que lo van y lo hacen, aunque le pides a la otra persona que su responsabilidad lo haga. Entonces, y si no lo hace para que a mí yo no tuviera problemas en mi trabajo, yo lo hacía por esas personas. Y, entonces, es doble trabajo. Y, aparte, doce horas, diez a doce horas de estar parada, porque nada más vas y te sientas en tu media hora. Y eso, si tienes media hora de break, porque créanme que a veces esto está mal que uno lo haga. A veces uno, como latino, por sacar el trabajo, va a ponche su break y sigue trabajando. Porque tenemos ese sentido de responsabilidad. Pero créanme que eso está mal y ya uno lo entiende después, porque uno está regalando su trabajo. Y, aparte, si uno regala su trabajo, es como no apreciar el tiempo que uno está trabajando. Y eso ya lo estoy aprendiendo ahora aquí en Vida Divina. Y, aunque uno diga, es que me tienen que ver, que soy trabajador y que soy luchón y que no me rajo, ok. Pero mi trabajo, mi tiempo vale. Y, entonces, a veces uno no lo entiende. Y, por sacar el trabajo y por no querer perder ese trabajo, porque tengo un niño que mantener, uno lo hace. Bueno, ese es otro tema. Y, ya veis, yo platico mucho y saco muchos temas. Entonces, yo cuando empiezo a bajar de peso. Es muy bueno que tú compartas eso. Es muy bueno. Me gusta mucho escuchar eso, porque seguramente allá afuera también hay muchas personas que se puedan identificar contigo. Que, como tú dices, ¿no? Que están tan enfocadas trabajando en un trabajo tradicional. Y, prácticamente, la mayoría lo hace por una necesidad. Así como, en tu caso, tú eres madre soltera. Y, obviamente, tenías que trabajar, porque tenías que generar dinero. Porque, ahora sí que todos los gastos dependían de ti. Porque no tienes, no cuentas con la ayuda de nadie más. Entonces, posiblemente, muchas mujeres, tú, mujer, que puedas estar viniendo este video. A lo mejor esa sea tu situación. Realmente, a veces uno, como mujer, comienza a olvidarse de uno mismo. Porque es más importante para ti cubrir la renta. Es más importante para ti sacar adelante tu hijo. Y, tú te abandonas. Te dejas hasta el último. Y, realmente, yo pienso, ¿no? Que la primera persona en que se tiene que enfocar uno y cuidarse es uno mismo. Porque, si tú estás bien, los demás van a estar bien. Y, realmente, Janet, realmente estoy muy contenta por tus resultados. Y, pues, cuenta. Síguenos contando, entonces. ¿Qué pasó después de que ya tuviste resultado con el producto? ¿Qué se te vino a la cabeza a ti en esos tres días? Y, dije, le pregunté, le pregunté ese día y le pregunté a Santos que en qué estaba trabajando. Y, me dijo, no, ya no estoy trabajando. Y, dije, no, pues, si tenía tres trabajos. Y, me dice, no, yo trabajo con Ade. Te dice Ade, trabajo con Ade. Dice, ya no trabajo en un trabajo tradicional. Somos a 100% vida divina. Y, digo, ¿vender productos te deja para mantener a tu familia? Y, dice, sí. Y, pero yo ya no pregunté más. Yo, yo nunca, yo nunca pregunté por prudencia, no sé. Y, pero me quedó esa espinita. Y, empecé a investigar otra vez en internet. Y, vi, empecé a ver que con esto, empecé a ver que... Que, que con esto se ganaba dinero. Y, te llamé. Y, te dije, Ade, yo quiero entrar a la compañía. ¿Verdad? Bueno, no te decía Ade en ese entonces. Ahorita te digo Ade. Te dije, este, Adelfa, este, yo quiero entrar a la compañía. Quiero vender. Y, tú me, me acuerdo que me preguntaste que si estaba segura. Algo así, ¿verdad? Y, yo te dije, sí. Y, yo lo veía como un dinero extra. Yo lo veía como un dinero extra. No, no, yo decía, bueno, un trabajito porque más. Porque yo, de todas maneras, hacía trabajos extras después de mi trabajo. También hago así. Ahorita ya no lo estoy haciendo porque no, ya no me he enfocado en eso. Pero hacía presas con chocolate, manzanas con chocolate. O, si me invitan a hacerles, a prepararles una fiesta o comida. Obvio, me pagan. Lo hago. Pero también todo mi tiempo libre que yo tenía, que supuestamente era para estar con mi hijo. Lo invertí haciendo eso. Pero tampoco, también eso es, aparentemente suena fácil y bonito y sencillo. Pero también se lleva mucho trabajo y dedicación. Porque yo soy bien detallista en hacer las cosas y me gusta hacer bien mi trabajo y que la gente quede contenta. Y también es mucho invertir tiempo en eso. Y dije, bueno, esto va a ser otro, como invitar a otras personas a que tomen ese producto. Y con eso yo me puedo generar dinero. Entonces yo te dije, quiero ingresar a la compañía y nos quedamos de ver otra vez. Y ese día tú platicaste conmigo bien bonito. No alcanzo a entender cuál fue la palabra que tú me dijiste. Porque te lo he dicho varias veces que no alcanzo mi mente. Mi memoria no me da esa palabra que tú me dijiste que me tocaste el corazón. Pero yo estaba bien emocionada. Yo estaba bien emocionada cuando iba al trabajo y pasamos rápido a otra vez a ese restaurante a firmar para mi ID y todo. Y entonces me acuerdo que me dijiste, échale ganas, campeona, vas a poder. Pero yo pensé, a lo mejor así también le dice a todo, ¿verdad? Pero yo estaba bien emocionada. Y a lo mejor no lo viste, pero yo cuando ya iba manejando mi carro y me llevé mis productos de los que compré para entrar. Porque cuando uno empieza esto, bien sí sé, tú siempre lo has dicho y aquí lo he aprendido. Si uno va a vender algo, tienes que tener producto para vender y para seguir consumiendo. Porque lo que he aprendido es que tienes que ser producto del producto, conocer tu producto. Y realmente decirles lo que, aprender, no solo por fuera, sino que tú lo vivas y lo sientas en ti. Correcto. Yo iba manejando, iba bien emocionada que empecé a llorar. Empecé a llorar y yo iba manejando y dije, Dios, a lo mejor esta es la oportunidad que tanto he pedido. Me entran. Ah, sí, se cortó un poquito, Janet. No sé si puedes volver a hablar y luego ibas en tu carro. Ya. Perdón, es que me entran como llamadas, sorry. Que bien sí sé. Ah, sí. Que, que. Entonces, cuéntanos un poquito que ibas en el carro y de repente, ¿qué pasó después? Pues, iba yo llorando, iba bien emocionada. Sentía algo aquí bien hermoso en algo como digo, esto es lo que. O sea, empecé a soñar, a pensar que, que yo iba a ser, no voy, no iba a ser, que voy a ser una gran empresaria, una gran vida divina. O sea, alguien que deje huella, alguien que, que deje huella, o sea, para todos, pero principalmente en mi hijo. Dije, voy a tener tiempo para estar con mi hijo. Y empecé a soñar, a decir, ya no voy a estar en ese trabajo, voy a tener, a dedicarme a esto. Empecé a como a, ahora yo sé que es la palabra prospectarme o a visualizarme. Y dije, voy a hacerlo, voy a echarle todas las ganas, voy a aprender lo más que pueda. Porque quiero ese tiempo, 10, 12 horas que estoy en ese restaurante, también dedicárselo a mi hijo. Porque siempre he pensado en él, siempre he pensado en querer estar bien en todo, pero también estar. Cuéntanos lo mismo para ti, ¿cuál que es lo que ha sido más duro para ti, el estar tanto tiempo trabajando en un trabajo tradicional? ¿Qué es lo que más le duele, Janet, el no poder pasar tiempo con tu hijo? Lo que más, lo que más me duele en haber estado en ese trabajo tradicional, bueno, que todavía, todavía estoy mitad. Porque ese, al que yo estaba en el que ya tenía 3 años, que lo dejé, ya tiene un mes que dejé ese trabajo, porque sentí que no me sentía, no me sentía valorada. No sentía que me valoraban, que no como persona, que no valoraban mi esfuerzo, porque cuando tú pides permisos para estar con tu hijo, porque si está enfermo, o porque si necesitas llevarlo a la escuela, o porque si necesitas salir un poquito más temprano, no te lo da, no te dan esos permisos, y yo sé que yo estoy, yo entiendo perfectamente que es un trabajo en el que me están pagando el tiempo, y en el que yo estoy recibiendo una paga por eso, pero a veces no era suficiente, sentía que yo, que no era suficiente, porque había otras personas que podían cubrir ese horario, y por qué tenía que estar yo ahí a fuerza, cuando había otras personas que yo veía que no tenían hijos, y que tenían a veces horarios privilegiados, y aunque yo era una responsable, entonces dije yo, ya no más, ya no más, porque mi hijo está creciendo, está, no me tiene a mí, lo cuidan mis tíos, magníficas personas, que siempre lo han cuidado desde bebé, desde bebé, siempre, yo a los tres meses que ya cumplí de mi capacidad regresé a trabajar, y ellos me lo han criado, muy bien criado, y no tengo queja de eso, pero él les empezó a decir, papi, mami, y a mí me decía Janet, o me decía mamá Janet, imagínate, porque a mí no me veía, yo creo que yo sentía en mi mente que decía, ya llegó la señora que nada más me cuida en la noche, ya llegó la señora que no está conmigo todo el día, porque yo trabajaba todo el día, yo llegué toda la noche incluso a tener doble trabajo, y yo no estaba con él, el momento que yo me reencontré con mi hijo, digamos que nos redescubrimos, es cuando yo me enfermé, que estuve ocho meses en casa, y estuve en cama recuperándome de mi operación, es cuando yo ahí, como que me encontré con él otra vez, y nos juntamos, nos unimos mucho, y yo cuando vi eso fue cuando dije, y yo empecé a pensar en mí, ya no quiero más, pero no tenía otra opción más que trabajar, porque no tengo otra ayuda, y yo soy su único sustento, mi sustento y su sustento de él, y cuando yo firmo vida divina, yo dije, voy a hacerlo por él, es mi razón, y también yo, es por la que yo quiero salir de este sistema, porque es un sistema en el que te tienes así como robotizado, no digo que vida divina no es un trabajo, vida divina también hay que tomarlo como un trabajo, no es tradicional, pero es un trabajo también, porque hay que echarle las ganas, porque también hay que ponerle el tiempo de la dedicación, y aprender, y estar ahí todos los días, en todo, conociendo los productos, y estando en los eventos, porque si tú te pierdes de esto, de los eventos, y no estudias tus productos, y no los consumes, y no estás con tus líderes aprendiendo, también te pierdes, entonces, yo empecé, fíjate, me ha cambiado tanto, que yo siempre he sido positiva, pero ya era mi cansancio crónico, de que todo el mundo me veía negativa, en el trabajo todo el mundo me veía como la gruñona, en el trabajo todo el mundo me veía como que, ay, viene la gritona que nos va a decir, y ahí viene la enojona, y de repente ellos empiezan a ver un cambio en mi carácter, empiezan a ver, oh, ¿qué tienes? Empiezan a hacer comentarios de, ay, ahora sí, ya tienes novio, o, ¿qué te pasó? Porque yo era más, más sonriente, ya me sentía, me sentía diferente, me sentía, aparte de que yo por dentro me sentía de que yo estaba aprendiendo, porque empecé a ir a los eventos, y el primer gran evento que yo fui, bueno, fui antes a, cuando estaba en Bell Gardens, pero al más grande, al más grande, que también fue algo que, digo, Dios ya lo tenía destinado para mí, fue cuando estuvo Carlos Cautemoc Sánchez, en Ontario, fue el primer regional al que yo fui, y ahí fue cuando, wow, a mí me abrieron los ojos, más, y dije, yo soy aquí, yo aquí tengo que hacer algo, aquí, no voy a soltar este proyecto, como siempre digo en mis videos, este bebé, esta empresa, es algo maravilloso, alguna oportunidad que tenemos que aprovechar, y entonces en mi trabajo yo empiezo a pedir permisos, algo que antes no pedía días exclusivos de. Perdón, yo siempre decía, ponme a descansar, aunque sea entre semana, los días que sea, pero yo con tal de tener las horas de trabajo, porque yo necesitaba esas horas, pero empiezo a pedir los martes y los jueves, y después empiezo a pedir sábados de permiso, y se empiezan a decir, ¿por qué si ella siempre está disponible? Ella necesita el trabajo, ella necesita mantener a su hijo, entonces nosotros podemos jugar con su horario, o sea, no jugar, sino, ella siempre dice que a la hora, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana, o yo sí decía eso, sí lo decía, porque yo en mi mente estaba, necesito esas horas para mantener a mi hijo, para pagar la renta, para pagarle el carro, pero todo lo que se, los pagos son mi responsabilidad, todo. Entonces, ¡Wow! Por eso, ¿cuál es la diferencia que pensaste, cuando tú empezaste, ahora sí que hacer las ventas, hacer, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es que tú miraste, cómo fue la comparación, grande la comparación, cuando tú notaste que a veces tenías que irse todo el día a trabajar, y solo en tu venta directa, ¿cuánto te has llegado a generar al día? En un solo día me he llegado, he vendido 6 productos, en un solo día, ¡Wow! Ajá, cuando yo me pongo a vender, cuando yo, si vendes por internet, o en redes sociales, pero yo, yo me he visto que yo vendo cuando yo salgo a la calle, cuando yo voy y prospecto, cuando yo voy y contacto a la gente, no sé porque si les caigo bien, o porque me, hablará, hablar y hablar, y dicen, ay, ya que se calle, mejor ya le compro, vendo, he vendido 6 productos, y, y cada producto, tú le ganas libres 30 dólares, entonces, digamos, en una hora de platicar con una señora, le vendes 6 productos, ahí échale, ¿cuánto son 6 por 3? ¿18? Ajá, muy bueno, ajá, entonces, ¿y luego? si en una hora, hice lo de, dos, dos, ¿120 dólares? Ajá, ¿en una hora? Sí, entonces, si, si en una hora, haces lo de, lo de dos o tres días de trabajo, entonces, dije, wow, entonces, empecé a investigar más, y digo, yo nunca había estado en redes de mercadeo, nunca había estado en multinivel, me habían invitado, que escribe, te atar a compañía, y yo veía, pues, nada más te llegan cosas, y veía que les llegaban libros, y eso, y yo, ¿para qué voy a querer eso? Y ni tengo tiempo, estoy trabajando, pero aquí, no dije, no tengo, estoy trabajando, no te, nunca, nunca, para mí, nunca me dije, no tengo tiempo, si te decía a ti, que tenía un trabajo bien pesado, del horario, pero yo empecé, a pedir mis permisos especiales, en los días de capacitación, además de que, Vida Divina tiene un sistema por internet, en Zoom, y yo traía mis audífonos, en mi trabajo, y muchas veces, los que me recuerdan, yo ponía mi, mi, mi teléfono en mi trabajo, y a veces ponía la cámara, para que vean que estaba en el trabajo, cocinando, y todo, y empezaron los problemas, en mi trabajo, que no podía traer el teléfono, que no, o sea, no le afectaba a nadie, porque, todo el mundo a veces ahí, pero nada más yo ponía ahí, el teléfono ahí, y yo seguía haciendo mi trabajo, y todos veían que pasaba, y así, y nunca dejaba de hacer mi trabajo, pero empecé a tener problemas, también con eso, me empezaron a restringir, el uso del, del, del teléfono, que ya ni, ni lo podía usar, ni para llamadas de emergencia, nada, por lo mismo de eso, y también cuando yo empezaba a pedir mis días de trabajo, de, perdón, de descanso, me decían que sí, me los iban a dar, y a la mera hora ya no me daban, y eran mis días de descanso, y digo, ¿por qué otras personas tienen días específicos de descanso? ¿por qué yo no puedo tener lunes y martes? No te estoy pidiendo, digo, martes y jueves, no te estoy pidiendo, ni los fines de semana, que son los más pesados en un restaurante, pero yo me empecé a hacer mi tiempo, y yo empecé a ver que mi, que mi tiempo de trabajo, mi tiempo laboral valía, y entonces yo me empecé como a empoderar, a decir, ok, yo estoy aquí, me están pagando, pero también tengo derechos de decir que necesito un cierto día de descanso para yo irme a vida divina, pero creo que a ellos no les empezó a gustar eso, y empezaron a decirme que yo no estaba haciendo el trabajo como antes, que no estaba al 100%, y primero me empezaron a quitar horas, y después ya, o como veían que también no había otra persona que hiciera el trabajo que yo hacía, me las volvían a dar, y así, y cuando llega el momento en que yo necesito, cuando entra mi hijo a la escuela, necesito, hablo con ellos y necesito ya no trabajar en las tardes para yo ayudarle a él con las tareas, porque tiene un, ayudarle especial para la lectura, a ellos ya no les gustó, y dijo, si tú no puedes cubrir el horario de 10 horas diarias como asistente manager, pues tienes la opción de irte, y fue, después de tres años, me fui y yo pedí, nunca había tenido más de un año sin pedir vacaciones, y digo, ¿sabes qué? Dame tres días de vacaciones más mis dos días de descanso, y quiero descansar una semana, y no les dije que iba a ir a buscar trabajo, pero dije, voy a ir a buscar otra opción, o, y seguirme dedicando a vida divina, porque cuando uno está en un trabajo tradicional, tiene este miedo de dejar al 100% ese trabajo tradicional, porque uno ya está en un sistema, está en un sistema, propulsado, digo yo, y uno piensa que uno no puede hacer otra cosa, aunque tengo esta oportunidad, debo de confesarte, que a veces sí me entran esas dudas, porque a veces me falta más, yo creo creérmela, porque es creerte en ti, sí creo en mí, creo en mi capacidad, y, pero yo te confieso, y les confieso que yo necesito hacerlo más, y ser una águila, y despegar ese avión al 100%, Amigos, yo quiero que les quede esto, si puede, se puede tener ganas, de escuela, que viene de Oaxaca, que ella platica que no estudió apenas la primaria, y yo, que tuve la gran fortuna de tener estudios universitarios, porque yo en México, tuve una carrera universitaria titulada, de la UAM Xochimilco, y tengo otros desconocimientos, y, y en México, no me sirvió mi título, porque también está bien difícil la situación, por eso también vine aquí a Estados Unidos, y emigré a buscar una oportunidad, para poder crecer, y uno viene, a veces dice, voy por un año a ahorrar dinero, y regresarme a mi país, y hacer lo que yo sé desde mi licenciatura, porque yo estudié política y gestión social, por la UAM Xochimilco, estoy titulada, y eso me ha ayudado un poco más, a como poder desenvolverme un poquito, pero no, no muy, no, porque a veces uno, en la mente tiene, se limita, en la mente uno se limita mucho. y por último, ¿qué mensaje le dejarías a las personas, que quizás ahorita, estén en un trabajo tradicional, y quizás no se han dado esa oportunidad, incluso de cuidarse en su salud, o incluso trabajas tanto, para un trabajo tradicional, que a final del día, si al patrón se le da la gana, simplemente despedirte, porque llega alguien, ni te reemplaza, y ¿qué le dirías a esas personas, que realmente, que están mirando este video, que tal vez están de hecho, dentro de este proyecto de vida divina, que, ¿qué les darías tú? ¿qué les dirías tú? Porque yo sé que, pues, tú eres una persona, que tiene un resultado, impresionante con los productos, y a raíz de eso, pues, estás haciendo el negocio, porque tu testimonio, impacta mucho también, pero ¿qué consejo le dirías a esas personas, que se han olvidado de ellas mismas, y que a veces, pues, dejan hasta el último, ahora sí que, no, no se, no se fijan en uno mismo, no se, no se procuran cuidarse, ¿qué mensaje les dirías a las personas? Vete, ve, mírate al espejo, ve a esa persona que está frente al espejo, ve ese reflejo, y realmente, haz un examen de conciencia, y di, si quieres a esa persona, que esa persona llegue a la vejez así, y que, y cuando vas llegando a la vejez, como tu salud, mental, y física, se va deteriorando, te vas haciendo más pequeño mentalmente, y te vas haciendo un monstruo físicamente, y quieres eso, porque yo lo hice, y dije, yo no quiero ser un monstruo físicamente, y no quiero ser una persona mental, una persona pequeña mentalmente, y no quiero que mi hijo me vea así, y no quiero que él repita ese patrón, de, de, de decir, que no puedes, a, seguir adelante con otra cosa, y, y esto, esto, mira, esto que están aquí, todos estos productos que tú ves aquí, no son de venta, todos estos productos que tú ves aquí, yo los consumo, yo consumo, 16 productos de vida divina, porque a mí me han, me han dado resultado, me han ayudado en mi salud, me han ayudado increíblemente, me han ayudado a tener, una estabilidad económica, que voy por más, me han ayudado a dejar ese trabajo, esta cadena de trabajo, que yo tenía, como una mochilita arrastrando atrás, de 10 a 12 horas, y ahorita, tengo un part time, porque no te puedo decir que, que, porque sería mentira decir que lo he dejado totalmente, pero solamente trabajo tres días, trabajo solo tres días, nada más trabajo miércoles, jueves y domingo, y los demás días estoy, dedicada a hacer vida divina, dedicada a mi hijo, ya lo llevo a la escuela, ya voy por él a la escuela, ya estoy con él haciendo sus tareas, ya estoy con él un sábado, ya estoy con él parte del domingo, ya estoy con él más tiempo, ya estoy pasando más calidad de tiempo con él, y sí se puede hacer esto, no es mentira, somos personas reales, no somos, este es cuando tú vas, y quieres comprar un producto, pero te muestran a la modelo perfectamente, delgadita y marcadita de su estómago, y súper figuradísima, y dices, ¿cómo es posible? No lo crees, y a lo mejor tú lo quieres creer, pero no, entonces nosotros, tú, Santos, Verónica, Blanca, Lupita, yo soy una persona real, que está teniendo resultados, tal vez todavía dices, todavía se ve gordita, sí, me faltan 30 libras más, he bajado 24 libras, en tres meses, ¿cuántas? 24 libras, ¿cuántas libras? 24, 24 libras en tres meses, sin pasar hambre, sin pasar cansancio, no estoy haciendo ejercicio, les confieso que en esto, un mes y medio, último mes y medio, no estoy yendo al gimnasio, estoy sin hacer, pero si me pongo a hacer gimnasio, yo creo que ya estaría como Barbie, wow, así es que vamos por más, Janet, muchísimas felicidades, Janet, por ese resultado, por esos 20, ¿cuántos libros? ¿cuántos libros una vez? creo que se está cortando, Janet, son como 10 a 12 kilos, ¿no? a México, en tres meses, wow, bueno, no sé, pero, pero, déjame ver si acusto mi cámara, no, no sé, pero antes a mí se me veía, más el estómago que mis, me falta más, era talla 18, era talla 18, casi 20, y ahorita estoy agarrando la talla 13, talla 11, no estoy comprando ropa, porque antes, antes yo tenía, antes cuando yo hacía, antes que siempre he hecho dieta, tenía ropa más pequeña, y estoy agarrando toda esa ropa que estaba guardada, talla 13, talla 11, y yo, mi meta es ser una talla 10, a lo mejor mucho, ¿verdad? pero bajar 30 libras, pero ¿sabes qué? me siento contenta, me siento sana, no me siento cansada, me siento con vitalidad, me siento con energía, y además tengo un, en mis manos, mira, en mis manos tengo un magnífico negocio, millonario, como tú dices, que si tú, tú, te lo tomas, tú eres tu testimonio, tú eres productos de productos, sales a la calle a prospectar, y si haces tus videos, te aprendes el plan 50%, mira, yo hice una remodelación en mi guardia, en mi casita, porque yo vivo en un cingos, y entonces ya tengo mis pizarrones, yo soy una persona que sigo instrucciones, y siempre he seguido instrucciones tuyas, y de los demás líderes, aquí yo, si ven mis videos, yo me pongo a hacer mis 50, mis 350, este, estudio, leo, mira, me encontré este libro, que se llama, El Juego de la Vida, y lo empecé a leer, y es un libro de segunda, que por ahí yo vi, y me llamó la atención el título, pero es de cómo tú, eres el jugador en la vida, cómo tú tienes, en tus manos tu vida, y tú decides hacia dónde ir, y si no te sirve, este camino, hay muchos caminos más, pero no trunques tu éxito, no trunques tu futuro, tú eres el dueño de tu futuro, tú lo formas, nadie más, y tú nada más que tú, tienes el poder de salir adelante, de darte tu tiempo, de valorar tu trabajo, porque yo siempre lo digo, la fuerza, laboral latina, somos la más fuerte, y somos la más dedicada, y si nosotros, ese trabajo que hacemos, en otros trabajos tradicionales, lo metemos aquí en Vida Divina, somos grandiosos, por eso yo ahora, me puse, fuerza, así que fantástico, como lo pudieron escuchar, realmente, si tú estás buscando, una oportunidad, si quieres probar estos productos, o quieres hacer, este proyecto, quieres unirte al equipo, de nuestra líder, Janet Vázquez, contáctala, aquí arribita, vas a ver su nombre de ella, Janet Vázquez, síguela, contáctala, si te sentiste hoy, este día identificado, con ella, realmente, yo te invito a que la contactes, ella es una persona, que realmente conoce, de los productos, y esa, es una persona, que te va a ayudar muchísimo, si tú estás en busca, de algo natural, orgánico, y si ocupas esa ayuda, exit extra, ahí está Janet, que te puede apoyar, realmente, nosotros trabajamos en familia, en equipo, para apoyarte, a que logres tus resultados, y si tú como ella, tal vez eres madre soltera, a lo mejor, a lo mejor ahorita, estás en un trabajo tradicional, mira todo lo que está haciendo Janet, hoy en día, Janet es una persona, totalmente diferente, como dijo ella, ella estaba súper metida, en un sistema, que es el trabajo tradicional, trabajar para un patrón, trabajar para un jefe, y realmente, a nada me llena, más de satisfacción, en mi corazón, de verla, que ahora comparte más tiempo, con su niño, de verla siendo una mujer, que se está preparando, ahora la veo toda una empresaria, luchando por sus sueños, y lo mejor de todo, es que este proyecto, ahora imagínate, no está trabajando, todos los días, porque parte de los demás días, ahora sí que lo hace, hace este negocio, pero sin descuidar a su hijo, imagínate lo que es eso, y eso es lo que está pasando, dentro de Vida Divina, así es que Janet, mis mejores deseos para ti, porque eres una mujer imparable, eres una mujer guerrera, siempre te lo he dicho, tal vez Dios, tiene un propósito, muy grande en tu vida, yo creo que no, no existen las casualidades, hay algún motivo, alguna razón, que tú llegaste, a esta maravillosa empresa, a esta compañía, a este equipo, créeme que tú, tu familia, van a ser de bendición, simplemente, síguete conectando, sigue corriendo a la visión, sigue tomando los productos, y no pares, de hacer lo que estás haciendo, porque prácticamente, es poco el tiempo que tienes, pero los resultados, son increíbles, increíbles, los que has tenido, y realmente tú sabes, que te quiero muchísimo, aquí tienes todo mi apoyo, te quiero mucho, ¿verdad? Eres la parte de mi soja, eres mi amiga, eres realmente esa amiga, que realmente siempre estamos ahí, ahí de la mano, platicando, y siempre estamos ahí, cuenta con todo mi apoyo, y bueno, realmente a toda la gente, que nos está mirando, contáctate con Internet Basket, si te identificaste con su historia, ella está ayudando a muchísimas personas, y así es que te invitamos, a que te unas a este proyecto, vamos a transformar vidas juntas, si te gusta la idea, vamos con todo, así es que, nos vamos a volver a conectar, vamos a volver a hacer más videitos, así es que no te lo vuelvas a perder, y bueno, nos miramos más adelante, Janet, te mando un abrazo, muy buenas noches, y un besito para tu niño, que está por aquí, que yo ya pienso que ya se va a dormir, ¿cierto? Gracias, bendiciones a todos, y abre tu mente, tu corazón y tu alma, porque Dios tiene un propósito para ti. Excelente, así es, así es que amigos, bendiciones, nos vemos en el siguiente video, muy buenas noches, bye Janet, bye.